Cambiamos de tema, vamos a hablar de la economía, créditos bancarios se incrementaron en este último trimestre. Como Asofin tenemos nosotros presencia en el área rural y estamos apoyando lo que es el crédito productivo principalmente, en el área rural con varios municipios con presencia en los municipios rurales donde nuestros asociados en algunos casos son las únicas entidades que están prestando el servicio financiero. La Asociación de Entidades Financieras Especializadas y Microempresa, Asofin, informó que al primer semestre de esta gestión se ha reportado un incremento en la otorgación de créditos financieros en las áreas rurales de todo el país. En el área rural, yo les puedo hablar de uno de los asociados, tenemos prácticamente el 35% de la cartera en el área rural de parte de uno de los asociados. García aseguró que este incremento en créditos en áreas rurales muestra la expansión y saludable desempeño de la producción en Bolivia, ya que estos créditos están destinados a microproductores. Bueno, en el área rural nosotros apoyamos principalmente a los microempresarios, al microagropecuario, nosotros damos capital semilla para que apoyen al sistema productivo. En relación al año pasado en el área rural, ¿en cuánto ha incrementado? Nosotros en el área rural, bueno, nosotros tenemos una meta como uno de los asociados, que es Banco Eco Futuro, estamos con un 54% en el crédito productivo. De acuerdo a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, los puntos de atención financiera en las zonas rurales crecieron desde 2007 en un 312% y los del sector urbano en 213%. La particularidad del crédito es que es flexible y se adecua a la actividad del productor, tanto para el desembolso del préstamo como para el pago de la deuda, tomando en cuenta que las campañas, los ciclos de cultivos y los momentos de mayor flujo de dinero.